Cuentos Lanzados Hola, yo me llamo Araceli y trabajo en la biblioteca de la ciudad de Beaverton y bienvenidos a Cuentos Lanzados. Hoy vamos a contar un cuento en nuestra tabla de fieltro. Este cuento es La Casa Adormecida por Audrey Wood. Y voy a necesitar tu ayuda haciendo sonidos de ronquidos durante este cuento. ¿Listos? Ok, empieza así. Hay una casa, una casa adormecida, donde todo el mundo está dormido. Y en esa casa hay una cama, una cama calientita. En una casa adormecida, donde todo el mundo está dormido. Y sobre esa cama hay una abuela. Una abuela llena de ronquidos. En una cama calientita, en una casa adormecida, donde todo el mundo está dormido. En una cama calientita, en una cama calientita, en una casa adormecida, donde todo el mundo está dormido. Y sobre ese niño hay un perro, un perro amorado. En una cama calientita, en una cama calientita, en una cama calientita, en una cama calientita, en una casa adormecida, donde todo el mundo está dormido. Y sobre ese perro hay un gato soñoliento. Sobre un perro amorado. 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 Y sobre ese gato hay un ratón, un ratón, rendido. Sobre un gato sonoliento. Sobre un perro amorrado. Sobre un niño soñando. Sobre una abuela llena de ronquidos. Sobre, no, en una cama calientita. En una casa adormecida donde todo el mundo está dormido. Y en ese ratón hay una pulga. Una pulga despierta. En un ratón, rendido. Sobre un gato sonoliento. Sobre un perro amorrado. Sobre un niño soñando. Sobre una abuela llena de ronquidos. En una cama calientita. En una casa adormecida donde todo el mundo está dormido. Pero una pulga despierta. Pica al ratón. ¡Squeak! Que asusta al gato. ¡Miau! Que araña al perro. ¡Guau! Quien asusta al niño. ¡Miau! Quien despierta a la abuela. ¡Miau! 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 Y la cama se queda sola y calientita. En la casa adormecida donde todo el mundo ya no está dormida. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Podemos aplaudir por la casa adormecida? ¡Bravo! También la otra versión es que la abuela rompe la cama. Entonces así también se puede cambiar. Pero este es un ejemplo de un tipo de cuento que pueden contar en casa con cosas que tienen. Así que pueden decir que es una cama, que es una caja. Y en esa caja van agregando más y más y más animalitos. Y luego viene... Bueno, la pobre pulga. Luego viene una pulga u otro animalito que despierta un pica a los demás. Y deja la caja o la cama vacía. Bueno, espero que les haya gustado. Y los veo la próxima vez. ¡Se cuidan mucho! ¡Adiós!